Simplemente como policía y con un poquitito de sentido común, esto es lo que a mí me sale. Fernando. Bueno, en este caso, Adrián Alastra, en fin, es el fracaso de la izquierda, ¿no? O sea, podría irse al partido de Yolanda Díaz a sumar, porque bueno, yo creo que la izquierda en sí mismo ya está en proceso revolucionario, pero en sí misma, ¿no? Yo no sé ya por dónde van las bofetadas, porque yo creo que son de todos contra todos, ¿no? Luego hablaré un poquito de ello, ¿no? Pero es curioso, sí, es verdad, el enfrentamiento con Óscar López, con Santos, se ha encargado a Iván Redondo, por supuesto, otro intocable, otro Carmen Calvo. Luego, entonces, aquí hay algo más de peso, ¿no? Esta izquierda tan volcánica que hemos tenido está en franco retroceso y aquí hay unas crisis internas tremendas, ¿no? Aquí lo que se está gestando es ya la absoluta defenestración de la izquierda paulatinamente, ¿no? Pero yo en esto quiero emplear, y siendo muy magnánimo, puesto que las fechas así lo indican, con este calor, a enemigo que huye puente de plata, ¿no? Y como en el caso de Pablo Iglesias, que alguien le cortó la coleta, por cierto, alguien le cortó la coleta, no quiero decir dónde ni cuándo, pero alguien le cortó la coleta a enemigo que huye puente de plata. Y, en definitiva, entre la lista de toda esta gente, Iván Redondo, Carmen Calvo, Adrián Alastra, pues, en definitiva, es lo que nos hemos ahorrado. En eso es lo que nos hemos ahorrado. Pero es que acordaros que Ábalos, en su momento, fue el que hizo las maletas de Delci, el que lo ocultó a altas horas. El que se ha comido los marrones más gordos de este gobierno ha sido Ábalos. ¡Gracias!